Volviendo estrictamente a lo que sería la actividad de créditos y cobranza, existe algo significativo conociendo el mercado y es el tema del salario. Nosotros nos encontramos en Venezuela o vemos en Venezuela al salario en tres dimensiones. Encontramos el salario fijo, que es el constante y permanente, lo que se gana 15 y último, o lo que se gana en todas las semanas, dependiendo si la nómina es mensual o es diaria. Luego nos encontramos con el salario variable, que es la misma semántica, lo define, es decir, es aquel que fluctúa, es aquel que varía, y por ende estamos hablando de trabajadores que ganan a comisiones, como los de créditos y cobranzas, o trabajadores, por poner un ejemplo, que trabajan en transporte y cobran por flete. Y también encontramos, en tercer lugar, lo que sería el salario mixto, es decir, compuesto por una parte fija, y por una parte variable. Repito, en el mercado laboral, de lo que sería créditos y cobranzas, siempre nos encontramos ante un salario variable o al menos mixto. Es el denominador común. Lo traigo a colación porque en Venezuela, en el derecho del trabajo específicamente, lo que se refiere, salario variable o mixto, el 2 más 2 no es 4. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros hablamos de salario fijo, para el legislador venezolano, el salario fijo lleva compuesto los 30 días del mes. En cambio, cuando hablamos de salario variable, entendemos, o el legislador hace entender, que ese salario variable solo lleva compuesto, o está compuesto, o lleva inmerso, solo los días hábiles del mes. Por ende, el patrono, la empresa, está en la obligación de pagar los días inhábiles del mes. Para colocarlos en contexto, hagamos un ejemplo. Si yo les dijera que en el mes de enero, yo devengo como salario fijo la cantidad de 2.000 bolívares, supongamos que por casualidad también en el mes de enero, en salario variable, yo devengo también 2.000 bolívares. Entonces, cualquiera de ustedes pudiese decirme que el total de vengado por un día en ese mes serían 4.000 bolívares. Pues no. Entendemos que los 2.000 bolívares, como fijo, están compuestos de mis 30 días del mes. En cambio, mi salario variable, esos 2.000 bolívares, solo está compuesto por los días hábiles del mes. Supongamos que el mes de enero tuvo 20 días hábiles. Por ende, existen 10 días inhábiles entre descansos y feriados, por poner un ejemplo, y la empresa debe pagarme esos 10 días. Es decir, a todas luces estaría ganando más de 4.000 bolívares. Es importante comentarles esto, señores, porque es de ostensible significación, es sumamente significante, es sumamente importante para los departamentos de recursos humanos y para los departamentos de finanzas, tener las provisiones respectivas. No solo para el pago efectivo del trabajador en el mes respectivo o en los meses respectivos. También debemos entender que estas provisiones van a ser a los efectos de todas las incidencias laborales o todas las incidencias de los pasivos laborales que tenga este tipo de trabajador. Ya casi culminando, les comento los últimos dos puntos. El siguiente punto es el relativo a las vacaciones y al bono vacacional. Les repito, conociendo el mercado, trayéndonos o partiendo de la premisa que los trabajadores de créditos y cobranzas devengan un salario variable o al menos mixto, en el caso de las vacaciones, según la nueva ley orgánica del trabajo, trabajadores y trabajadoras, nos encontramos que las vacaciones, van a ser calculadas igual que en la ley anterior, cuando se trata de salario fijo. Es decir, se calculan las vacaciones en base al mes inmediatamente anterior. Pero cuando nos encontramos frente a un salario variable o un salario mixto, con la legislación anterior se promediaba el año completo. Con la legislación actual solo se va a promediar los últimos tres meses del trabajador. Los últimos tres meses de vengado por el trabajador antes del disfrute de las vacaciones. Esto es una norma bastante preocupante porque el legislador quizás quiso ayudar a un trabajador, pero le salió el tiro por la culata. Consideramos que eventualmente le está dando una herramienta a la empresa para desproteger o desmejorar al trabajador. Y les comento por qué. Anteriormente no había escapatoria. Anteriormente, les repito, se promediaba el año completo. Es decir, un trabajador se reintegraba de vacaciones, duraba un año laborando, y antes de salir de vacaciones se le promediaba todo ese año. Actualmente, por ser el promedio de los últimos tres meses, quizás alguna empresa pueda reducir ostensiblemente lo que sería la productividad, otorgar menos herramientas para el trabajo, otorgar menos funciones de venta, menos funciones de cobranza, y eso implicaría bajar la productividad salarial del trabajador, y por ende que los últimos tres meses de salario, antes de salir de vacaciones, pues al bajarle el salario, obviamente le va a bajar el promedio de lo que sería la base de cálculo para el pago de sus vacaciones. Entonces, los presentes actualmente tomen esto en cuenta de manera obvio, muy responsables, si están representando el día de hoy a las empresas o si están en su carácter de trabajadores de créditos y cobranzas, tomen esto en cuenta porque es bastante delicado. Por último, y precisamente la complejidad, más que la complejidad, la importancia de este último punto implica traernos y haber entendido todo lo que ya les he comentado, y no es más que las prestaciones sociales. Actualmente nos encontramos en base a una dualidad en el pago de prestaciones sociales. Existió una orden de la Constitución Nacional y una promesa electoral relativa al pago de las prestaciones sociales en base al último salario, y en efecto se cumplió. Sin embargo, ese primer régimen de los dos que establece la ley, ordena el pago en base al último salario, pero no en base a los 60 días que establecía la ley anterior, es decir, 5 días por cada mes a razón de 60 días. La nueva ley ordena el pago en base al último salario, pero en base a 30 días, es decir, es lo que nosotros conocemos o llamamos como te pago el doble de la mitad, o te pago la mitad del doble. Este cálculo se tiene que comparar a un segundo régimen que ordena la ley que se haga, y es el pago o el cálculo de las prestaciones sociales en base a 15 días trimestrales, a razón de 60 días al año, tal como lo establecía la ley anterior. En realidad, pues dirán, ¿cuál es la diferencia? Bueno, primero que suena más rimbombante, suena en lugar de 5 días mensuales, suena 15 días trimestrales, quizás suene algo más poderoso a la hora de comunicarlo o transmitirlo, pero da los mismos 60 días. Inclusive, la única diferencia, es decir, que en lugar de ser 5 días mensuales, vas a ser 15 días trimestrales, esa diferencia consideramos que desmejora al trabajador, y lo comentamos de manera muy responsable. ¿Por qué? Porque es muy distinto pagar 5 días en enero, luego pagar o abonar 5 días en febrero y tener el rendimiento de enero, abonar 5 días en marzo y tener el rendimiento de enero y de febrero, es muy distinto a hacer un solo abono de 15 días en el mes de marzo o el primero de abril y obviamente no tener ningún rendimiento porque no hay ningún depósito anterior. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con los créditos y cobranzas, pues es muy importante, y es lo siguiente, porque quizás se dieron cuenta de ese error. Les comento que en el área donde nosotros nos desenvolvemos, que es Carabobo, el estado de Carabobo y el estado de Aragua, el criterio de los tribunales del trabajo, de las inspectorías del trabajo, ha sido, quizás, repito, porque se dieron cuenta del error del legislador, de esa desmejora a nivel del rendimiento, de los intereses, de estas prestaciones sociales, el criterio es que los trimestres se depositen por adelantado. Nosotros consideramos eso un exabrupto jurídico, primero, porque la ley es muy clara en base a que se tiene que pagar en base al salario del último mes del trimestre, y segundo, que es totalmente imposible proyectar, vaticinar, sobre todo en créditos y cobranzas, con unos trabajadores que deben salario variable, es imposible proyectar o vaticinar cuánto un trabajador me va a devengar en los próximos tres meses para yo hacerle el abono del trimestre por adelantado. Entonces, atención con esto, cuando aquellas personas que el día de hoy estén representando empresas, comuníquense con su consultoría jurídica, con sus abogados, con sus departamentos legales, a los efectos de ver cuál es el criterio de la jurisdicción en la cual ustedes se están manejando para tener esta provisión que es sumamente importante, es sumamente delicada, cómo está redactada la norma y más aún, cómo la están interpretando los tribunales y las inspectorías del trabajo. Eso ha sido todo por el día de hoy. Nuevamente, mis disculpas por no estar presentes con ustedes. Espero haber satisfecho, cubierto las expectativas de la audiencia. Sé que es una audiencia sumamente exigente, por eso lamento no estar con ustedes. Sin embargo, estoy irrestrictamente a la orden para comunicarme con ustedes a través de las redes sociales. Mi cuenta de Twitter es arroba leonciopablo Mi correo electrónico es leoncio.landaes leoncio con C landaes con Z al final leoncio.landaes arroba landaes.com Muchas gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta luego.